Ya se van apagando las luces en la fiesta del 50 aniversario de la familia Brucesa. Le pedimos unas palabras finales al secretario de la comisión actual, Héctor Fonso. Hola, gracias. Mira, uno puede decir muchas cosas o recordar muchas cosas. Creo que lo más importante es que hemos logrado integrar, después de 30 años, un grupo de jóvenes que hoy son quienes están dirigiendo la institución, un grupo de jóvenes que entienden lo que significa una asociación italiana, que reconocen los valores y que, sobre todo, integran a su familia para compartir estas cosas. Creo que el hecho de mantener las tradiciones, el hecho de mantener en presencia y de compartir las fiestas con nuestros mayores, es el mejor regalo que podemos hacer por nuestra institución. Nosotros seguimos luchando básicamente por la cultura. La cultura para nosotros es el ladrillo que arma y mantiene una institución. Sin ellos sería imposible, sin sus dialectos, sin sus costumbres, sin sus expresiones que de alguna manera hemos aprendido y aunque quienes lo bebían ya no están, nosotros seguimos repitiéndolo porque lo sentimos como parte nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversábamos con Héctor Alfonso, secretario de la Comisión Actual de la Familia Brucesa de Rosario, en el final ya de la fiesta por el 50 aniversario de la Fundación. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, para EncuentroDeColectividades.com, NuevaRegión.com y Rosarinos.com.